...ponencia de este tracá y de nuevo pues es una gozada porque venir a presentar a otro amigo, a un amigo más de Work and Irún, pues es fantástico. Tomás Sierra es la persona que está más preocupada por la seguridad de vuestras páginas web, de las vuestras, ¿vale? Es una persona que no solamente es un profesional de la seguridad, trabaja en el departamento de seguridad de NETKIA, sino que es una persona que vive la seguridad, es el típico wordpresser que su área de conocimiento lo vive con auténtica pasión, con realmente preocupación por todos vosotros, esto ha hecho que en muchas de las últimas Work ands haya participado dando sus ponencias, no solamente dando sus ponencias sino sentándose en una mesa con los asistentes de la Work ands para ayudarles a resolver sus problemas y eso hace que sea una de las personas que hace que sea tan grande la comunidad de WordPress. Además de trabajar en NETKIA es el responsable, el organizador del Shellcon, uno de los congresos de seguridad informática más importantes que tenemos por aquí cerca y además es coorganizador de la Work ands Santander, así que bueno, pues podéis imaginaros que su vida personal es muy pequeña porque no le puede dar mucho tiempo a mucho más. Así que nada, bueno, detrás de este título, que no me negaréis que tiene un componente de clickbaiting importante, vamos a disfrutar todos con Tomás Sierra. Bueno, muchas gracias a todos, lo primero por estar aquí a estas horas de la tarde, ya nos queda otra horita, esto está siendo fantástico, ¿verdad? Gracias a Pablo, gracias a toda la organización de este fantástico evento, os digo con sinceridad que es uno de los mejores a los que he asistido porque está currado desde el minuto uno que se fraguó en Gran Canaria, o sea, esto ha sido una pasada, gracias Pablo y toda la gente. Bueno, vamos al meollo, los que me conocéis ya sabéis que a mí me gusta meter miedo, un poquito. A ver, intentaré no hacerlo muy grave, intento hacer con un lenguaje que os llegue a todos, ¿vale? No es para gente muy entendida, es para un poquito para que aprendamos todos de todo, para los que sepamos mucho, para los que sepamos poco, para los que no sepamos nada, intentaré que esto llegue a todos, ¿vale? Como ya me ha presentado Pablo, ya esta me la voy a pasar, ¿vale? Y vamos a empezar por el aviso legal. Esto, lo que vais a ver aquí, no me hago yo responsable de cómo lo utilicéis, ¿vale? ¿Ese lo primero está grabado? Perfecto. Porque es curioso, ¿vale? Ahí vamos a ver vulnerabilidades en cosas de WordPress, en plugins, en temas que están no tan a la simple vista, pero sí que las podemos ver escarbando un poquito, como veremos ahora, ¿vale? Tened cuidado, como dice Mr. T, ojito. ¿Qué es con el hacking? ¿Alguien sabe? Utilizar el buscador para buscar cadenas. Utilizar el buscador para buscar cadenas. Bueno, buscador, buscamos información, ¿verdad? ¿Es hackear Google? Venga, ¿hackear Google? No. ¿Es hackear una página web? Venga, activos, que nos queda una horita. No. ¿Es hackear las búsquedas? Tampoco, ¿vale? Como hemos dicho, es aprovechar la potencia de un motor de búsqueda, como Google, que es mucha, como herramienta para conseguir información que está pública, pero que no se ve a simple vista. ¿Vale? Simplemente es eso. ¿Alguien ha utilizado la búsqueda avanzada de Google? ¿Conocéis comandos? ¿Conocéis operadores? Sí, entonces no me voy. Hasta luego. Vamos a empezar por ello. ¿Vale? ¿Qué entendemos por hackear? Para hackear tenemos que lo primero que localizar un objetivo. Esto es a grosso modo, ¿vale? Esto es lo que hace un ciberdelincuente, que no hacker. ¿Vale? Los hackers no tienen por qué ser malos. Inciso, kick-cut. ¿Vale? Los hackers pueden ser hackers malos, hackers buenos. Un ciberdelincuente siempre el malo, o ciberpirata. ¿Vale? Lo primero que hace es localizar el objetivo. Vamos a dirigirnos aquí. Lo segundo, vamos a recopilar información sobre ese objetivo. Luego, identificamos vulnerabilidades para poder luego explotarlas y acceder, mediante un ataque, a esa página web, a ese sitio web. En este caso, web. ¿Vale? Finalizando, borramos las huellas para que no le puedan encontrar y intenta mantener el acceso para futuras incursiones. ¿Vale? Es aprovecharse un poquito de eso que ha realizado. ¿Vale? Nosotros, hasta en esta charla, vamos a ver esos tres primeros. Vamos a localizar un objetivo, vamos a poder recopilar información y vamos a identificar vulnerabilidades. Todo con la potencia del motor de búsqueda de Google. Empezamos por los operadores. ¿Lo conocéis, no? Ponemos, entre comillas, la palabra o frase, principalmente frase que queremos que sea exacta. ¿Vale? La casa blanca. ¿Vale? Nos encontrará resultados con esa frase exacta. El símbolo de menos nos realiza la búsqueda no incluyendo las palabras, la palabra o palabras en la que añadamos esto al principio. ¿Vale? Fijaros, casa menos blanca, significa que solo va a buscar búsquedas de casa pero sin blanca. ¿Vale? No sin dinero, sino que no tenga blanca. Al res, siempre que pongamos un símbolo más antes de una palabra, ese símbolo siempre, esa palabra siempre va a estar en la búsqueda. ¿Vale? Ant, significa que tenemos que buscar sí o sí las dos palabras, o tres, o cuatro, o siete. ¿Vale? Casa y blanca. Tienen que entrar siempre las dos dentro de la búsqueda. Quería haberlo hecho un poquito con prueba pero a lo mejor no me da tiempo entonces luego si tal miramos un poquito más. Voy a hacer muchas pruebas. Or, al revés. Una, un término de búsqueda. Una, o el otro. No tienen por qué ser los dos. ¿Vale? Como comodines tenemos el asterisco que vale para cualquier palabra, cualquier palabra, en cualquier situación. O el punto que vale para una frase, para varias palabras. Es un comodín. ¿Vale? Podemos poner la, punto, blanca y lo que haya en medio. Puede haber una frase. La mediana casa blanca, por ejemplo. Ese punto está siendo un comodín. Puede ser cualquier cosa que haya entre las dos. ¿Me explico? ¿Sí o no? Por favor. Feedback. Venga. Vamos un poco con los comandos. Aquí ya voy a empezar a avanzar. De aquí al navegador, el navegador aquí. ¿Vale? Esto es realizar el comando site. Seguido de dos puntos y una URL. Nos va a buscar el término de búsqueda que queramos dentro de una página web. Se me ha pasado. Por ejemplo, site.tomasierra.com y vamos a buscar el término vulnerabilidades. ¿De acuerdo? Aquí ya empiezo a verlo. Vemos los resultados de la búsqueda que son de mi site con la palabra vulnerabilidades dentro. ¿Vale? Voy a seguir por aquí porque no se verá bien, ¿verdad? Sigo. Bien. Intitle. Seguido de dos puntos y el término de búsqueda. Ahora, significa que va a buscar ese término de búsqueda dentro del título de la página. Por ejemplo, si tenemos tomasierra.com en la sección vulnerabilidades, va a buscarlo siempre en el título de la sección, en el H1. ¿De acuerdo? Por ejemplo, vamos a coger el segundo. Intitle dentro de una página la que sea y siempre que tenga WordPress and seguridad. O sea, dos palabras, ¿verdad? ¿Veis que todos tienen seguridad, WordPress? Si además le añadiésemos un site, dos puntos y una URL, buscaría esos términos dentro de esa URL. ¿Vale? Estos comandos y los operadores podemos combinarlos como queramos. Como queramos y tantas veces como queramos. Tened cuidado con hacerlo muy seguido porque bloquea a Google. Y no URL. Esto es lo mismo que en site, pero poniendo los términos de búsqueda dentro de la URL. Si os dais cuenta, os suenan los dos ejemplos. ¿Lo veis bien desde todos los lados? ¿Sí? ¿Os suena? En URL, vp-content. ¿Qué es eso? La carpeta de WordPress donde tenemos plugins, temas, el update, etc. El upload, etc. ¿No? Y vamos a hacer siempre el ejemplo. Y vamos a buscar páginas que tengan ese listado de la carpeta plugins. Fijaros, esta página X, la que he encontrado, la primera. ¿Veis que tiene un montonazo de plugins? ¿Pero cómo? Dios mío, ¿cómo se puede tener tantos plugins aquí? Esto no es normal, ¿vale? A ver, sí, cada vez es más normal. Sí, preparado. No, no, estos se han dicho plugin, 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 plugin. Venga, venga, venga. Plug independencia. Que son gratis, que son gratis. No se dan cuenta de los problemas y los riesgos que conlleva eso. Muy bien. Esta, related, dos puntos. ¿Qué significa? Busca páginas web relacionadas con el tema con el que habla un site. Con el tema. Si yo pongo mi URL, yo hablo siempre de WordPress y de seguridad. Alguna vez meto algún gazapo y hablo de tonterías, pero bueno, pocas. Van a salir páginas web, si os dais cuenta, que hablan de WordPress y seguridad. Y sobre todo seguridad para WordPress, ¿lo veis? También potente. Un solo comando, muy potente. Para encontrar sitios relacionados. Para ver la competencia. ¿De acuerdo? De esta manera, tan rápida y tan fácil, podemos ver nuestra competencia de nuestro negocio. Bien, seguimos. File type. Esto nos va a buscar tipos de archivo. Tipos de archivo. ¿Qué significa eso? Pues archivos PDF, archivos DOC, archivos XLS, lo que se nos ocurra. PPT es todo lo que haya dentro de un site. ¿Vale? O con el término que tenemos, ciberseguridad. En este caso. ¿Veis? Que tenemos PDFs. La mayoría de ellos son PDFs, ¿se ve? Solo le hemos dicho que busque PDFs. Con lo que conlleva esto. Hay gente que mete ahí lo que quiere en su página web, PDF, bueno. Ahí queda. Tened cuidado porque es muy fácil de encontrar. Aunque no, no. Si es que yo no lo he puesto en un link. No lo he puesto en ninguna web. Ahí está. El problema de Google Hacking es ese. Que encontramos cosas que no pensábamos que estaban. Nos hemos olvidado de desinstalar algo. Hemos subido algo para un cliente, un PDF del contrato. Y luego nos hemos olvidado de quitarlo. Y desde aquí se ve. ¿Vale? Ya que va dirigido a nuestra página web puede ser, de una manera muy sencilla, vulnerable. ¿Vamos bien? ¿Nos dormimos? ¿Bien? ¿Venga, bien? ¿Sí? Venga, guay. Google Dorks. Vamos a ver los dorks. ¿Qué son los dorks de Google? ¿Le habéis oído hablar de ello? ¿Algunos sí? ¿La mayoría? No. Los dos son utilizar todos estos comandos para encontrar vulnerabilidades. ¿Vale? Todos unidos. Todo lo que hemos visto. Tanto los comandos, los operadores. Y hay infinidad de ellos. Tantos como se os pueda ocurrir. Combinándolos. Vamos a ver ahora unos cuantos. Vamos a ver cómo podemos encontrar vulnerabilidades muy críticas. Por ejemplo, uno muy sencillito, pero peligroso. El Indesoft. ¿Sabéis lo que es? Sí, sí. ¿Quién ha sido? Correcto. ¿Lista los contenidos? Eso es. De los directorios. ¿Alguien deja aquí el listado de directorios activo? No, no. No, no. Ninguno. Estas son páginas que nos listan los directorios que estamos viendo aquí. Por ejemplo, Indesoft.download. Esta página web tiene un directorio que se llama Download con todos los subdirectorios y dentro de ellos podemos ver lo que hay adentro. Casi nada. Mira, este está vacío. Pero podríamos aquí navegar tranquilamente y buscar y encontrar todo lo que pudiéramos. ¿Vale? ¿Cuál? Bueno, no vamos a entrar tampoco en ello porque la página no sé de quién es. Tampoco sabes si esto... Digo que no me hago responsable de todo lo que estamos haciendo. Habría que tapar la página, pero no lo vamos a hacer. Yo creo que es música, ¿eh? Estaba hablado de Jets y demás. Sí, ¿no? Puede ser, sí. Porque es un mediastorio de Download. Entonces tiene que tener algo como, yo que sé, o PDFs o música o archivos. El que pone mil no es nuestro. Ese es de otro. El de un grupo. De varios grupos. Bien, seguimos. ¿Cómo podemos utilizar esto? Pues, por ejemplo, vamos a empezar ya a utilizar los dorks, ¿no? Index of. Y además le vamos a unir a ver si encontramos el plugin Duplicator. ¿Sabéis? ¿Conocéis el plugin Duplicator? Fantástico para realizar backups y cambiarlos de servidor, ¿vale? En páginas web y todo su contenido. ¿Sabéis que hace Duplicator, no? Hace páginas web, hace backups. Si en este directorio encontramos algo... Lo podremos descargar. Correcto. ¿Vale? Ya no solo este, sino hay muchos plugins que realizan backups. Que sabiendo el nombre que tienen dentro de nuestra página web vía FTP, podremos descargarnos. Si tiene una base de datos, como ahora veremos, no lo podremos descargar. Fijaros. Todos los archivos y los subdirectorios del plugin Duplicator. ¿Esto por qué lo tiene? Porque no tiene el no index. Hay una opción, los plugins de seguridad te la dan, y si no lo pones tú en el htac, que es no indexar los directorios. Que no salgan el listado de directorios. Eso lo tenéis que hacer todos. ¿Vale? ¿Has visto las sugerencias que te da de Google? Que le he puesto y Google ya directamente me da todas las sugerencias. ¿Todas las sugerencias? Con mucho cuidado. Con mucho cuidado. ¿Sabes por qué? Porque estamos en la misma red. Ah, vale, vale. O sea, que el pillo es duro. Y si estáis investigando, el problema es que luego nos puede bloquear la IP. Ah, vale, vale. Bien. ¿Podrías llegar a bloquear euskauce? Hombre, por poder... Te bloquea la IP de la red. ¿Vale? De lo que tenéis aquí. No hay problema. Por ejemplo, vamos a añadir un poquito más. Vamos a añadir un poquito más. A este door que pusimos antes, vamos a añadirle un poquito más. Y es añadirle un site como es el mío, tomasierra.com. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Nada. Pues nada, espero. Ay, qué alivio. Está el no index activado. Fijaros qué fácil. Simplemente hay un plugin de seguridad que no os indexen los directorios. No sale nada. Por mucho que intente buscarlo. Y os aseguro que el duplicator le tengo. ¿Vale? Seguimos. Más. Por ejemplo, tipos de archivo PDF en mi site Tomasierra. Tipos de archivo .docx en mi site. Y tipos de archivo .txt en mi site. Como no tengo de los otros y solo tengo de estos. Lo ponemos aquí y vemos que todos van a ser PDFs. Y solo de mi sitio. De una manera sencillísima podemos descargar todos mis PDFs de la página. ¿De acuerdo? Sigo, que ya me han dado el toque de 10 minutos. Y esto... Algo más preciso. Algo más preciso. Además añadimos dentro del texto del archivo la palabra WordCamp. Nos va a dar todas las presentaciones que tengo subidas porque tienen la palabra WordCamp. He añadido el comando .txt dentro de los archivos PDF de mi sitio. ¿Vale? ¿Se entiende? No es difícil, ¿no? ¿Y por qué no lo utilizáis? No para hackear. Cuidado, ¿eh? Para ayudaros. Vamos un poquito. Nosotros, como decía Mauri, somos de la luz. De la luz. Del lado oscuro, no. Del lado lúcido, ¿no? El lúcido. Y luego tenemos este otro door que es muy interesante. Y es que nos busca, utilizando los comandos or, nos busca archivos. En mi página yo os digo que no tengo ninguno más. Pero nos buscaría archivos de esos tipos. PDF, PPT, XLS, DOC, etcétera, etcétera. ¿Veis? Que es en el site tomasierra.com. Tipo de archivo PDF o PPT o XLS. Nos busca todos. Podemos tener la cadena entera del tipo de archivo que queramos. Ahora, ahora. Ahora viene lo gordo. Ahora viene lo gordo. ¿Qué sigue? Bien. Al respecto de esto, hay una herramienta de Eleven Pads. Desde el Chema Alonso y esta gente. Que se llama La Foca. Que ahora ya se ha abierto al público, ¿verdad? Y nos busca todos los tipos de archivos que veis aquí. A ver si dándole aquí lo veis un poco mejor. ¿Lo veis? Todo ese tipo de archivos escanea un site, el que le pongamos nosotros, y hace el DORC. ¿Lo veis? Sin más, esto hará un adelanto de lo que viene. Bien. Por ejemplo. Vamos a buscar en plugins de backup. El vpclone backup. Por ejemplo. Vamos a ver qué encontramos si añadimos en la URL de cualquier página, la que sea, esa cadena. vpcontent, vpclone temp. ¿Vale? Algo temporal que se ha quedado ahí. Intemporal. Y un backup. Fijaros. Voy a grabar la primera. Esta no vale. Esta misma. Es al azar. Y ahí tenemos. Un vpcontent. Con todos los plugins. Los plugins que son fijos de WordPress. La caché. Temas. Los add-ups. Todo. Yo no uso nada de esto. Yo no. ¿Cómo voy a usar yo de esto? ¿Estamos locos? Me lo han contado. Me lo han contado. Ya os lo cuento yo a vosotros y luego ya me vuelvo de aquí y ya está. ¿Vale? Voy aligerando que creo que voy muy despacio. Bien. Por ejemplo. Hay infinidad de DORC. Yo he puesto unos cuantos simplemente para meteros el miedito en el cuerpo. Pero nada más. ¿Vale? Hay infinidad de ellos. Y vamos a ver si este, dentro del texto, buscamos la cadena BB Password y, perdón, o dentro del texto esta cadena, MySQL Hostname. Y que sea un archivo TXT. ¿A qué suena esto? Al vpconfig en TXT. Este igual no es. Pero sí que sale un vpconfig con la base de datos, etcétera y todo. Bien, ¿no? O sea, ya curioso todo el tema. Voy a irme para atrás porque la URL no quiero que se vea. Seguimos. La base de datos se entera luego. Si eso todavía está activo, tenemos el control total de esa página web. Total. Y alguien decía que por qué los clientes no pagaban el mantenimiento, ya lo sabéis. Negocio total, vamos. Negocio aquí, pero... Curiosísimo. Mauri, ahí va. Vamos a buscar... SQL es claro. ¿Alguien se habrá dejado dentro del content upload algún archivo SQL que hablará de las bases de datos? Sí, sí, y Dump y de todo. Dump SQL. Ahí está. Toda la base de datos. Se fue, se fue. Bueno, ahí está. Si estáis... Eso no pasa a la GPRD, ¿no? No, no. Eso es lo que quiero hablar después. Esto es brecha de seguridad. Esto hay que notificar ya. Estos son los papeles esos de... De Panamá. Pero los papeles del Google Hacking. Alucinante, alucinante. De verdad que no os imagináis todo lo que os podéis encontrar. Más cosas. Esto es un poco ya más complicado. Aquí no voy... Ahí va. No voy ejemplo. Vamos a darle aquí. ¿Conocéis el Revolution Slider? Ese plugin bueno, que no tenía vulnerabilidades ni nada. Bien. Pues aprovechando una vulnerabilidad que se llama Pad Transversal o Directy Transversal, Directory Transversal, lo que hacemos es descargar el archivo vp-config. Siempre con la vulnerabilidad del plugin. Si el plugin era vulnerable, podíamos con esta... Con este... No. Yo creo que no. A ver. Esto es de antaño. Pero luego habrá que buscar las versiones. Yo voy a seguir un poquito porque voy muy despacio. Habría que buscar la versión vulnerable, encontrarla, con lo que vamos a decir ahora, y explotarla con este dork. Nada más. Matiendo esto en Google, sabiendo que la web esa es vulnerable, lo tenemos. El vp-config entero. ¿Vale? Bien. Aquí tenemos la base de datos de Google Hacking. Hay cantidad y cantidad de dork. Lo tenéis abajo en la URL. ¿Vale? ExploitDB.com, Google Hacking, Betabase. Si ponemos en el buscador WordPress, pues tendremos dork para WordPress. Sigo. Lo tenéis luego en la presentación. ¿Vale? ¿Cómo puede ser un ciberdelincuente que no hacker esta información? ¿Qué puede hacer para hackearnos? Pues fijaros. Esta es una herramienta que utilizo muchísimo y hoy a mí me da las gracias por conocer a Ryan, que es el inventor de esto, con otros dos chicos. Y la utilizo muchísimo. Esta herramienta se llama WPScan. Y lo que hace es escanear una URL de una web y nos va dando diferente información. Por ejemplo, si os dais cuenta, la versión de WordPress que lleva esto. El tema usado, vulnerabilidades, no se ve mucho porque me lo tapa. Ahí, ¿lo veis? ¿Vale? No sé si lo veis bien. En rojo, en rojo a la izquierda nos sale el plugin que es vulnerable. ¿Qué significa? Que está en una versión antigua. Es actualizado. Teniendo ya ese plugin vulnerable. Imaginaos que es el Red Slider. Esa página sabemos que es vulnerable. Metemos ese door en Google y bajamos el web de config. ¿Vale? Es una herramienta sencillita. Va por consola de comandos, pero para mí, a mí me ha salvado la vida. Bueno, llevo años con ella. ¿Vale? ¿Ahora lo veis mejor? ¿No se ve bien el rojo? ¿Vale? Los rojos significan que son vulnerables. Que están desactualizados. Educativos. Siempre es educativo. Y en otra charla en Santander, por ejemplo, di cómo sacar el usuario como VPSCAN y un ataque de diccionario que también creé el diccionario en directo. En cuestión de segundos. En cuestión de segundos salió. A ver, suele tardar algo más, lo leo un poquitín para que tal, pero bueno. ¿Qué tenemos aquí? También, esta página también es de ellos y es la VPSCAN Vulnerability Database. Entonces, nos indica todas las vulnerabilidades que han encontrado ellos en Wordpress. Tanto de plugins, de plantillas de temas y del core. ¿Vale? Y unida a varias otras opciones, a este exploit database, esta página lo que nos dice es cómo puede explotar esas vulnerabilidades. Con un data exploit o con algún programita. ¿Vale? O sea, que no hace falta saber mucho para poder llegar a conseguir algo muy gordo. ¿Vale? Y ahora qué, recordamos, ¿no? Que hemos hecho localizar el objetivo, recopilar información, identificar vulnerabilidades. Ahora un ciberdelincuente, ¿qué haría? Pues ahora ya la tenemos, la explotamos, la atacamos, borramos las huellas, no hemos estado aquí nunca. Y dejamos una puertita abierta, un backdoor detrás, para poder entrar cuando queramos. Porque ¿para qué lo hemos hecho? ¿Para entrar ahora y cerrarlo y irnos? No, no. Mantenemos ahí la entrada, ¿vale? Bien, a otra cosa. Ahora a esta de Javi. ¿Cómo podemos ver? Esto lo voy a ver. VpDanger, no sé si habéis hablado de ella, es lo mismo. Se está basado en VpScan y también te hace, esto es más sencillo para el usuario de a pie, ¿vale? Por vpdanger.com podemos poner nuestra página web allí y nos va a decir todas las vulnerabilidades que ha encontrado. Con unos scripts que ha hecho fantásticos, en 10 minutos escasos los tenéis en vuestro email, todo un informe de todas las vulnerabilidades que ha encontrado. ¿Vale? Y al caso, perdón, esto es de Google, ¿vale? Esto es VpDanger, ¿vale? Lo veis, ponemos la URL y decimos qué tipo de análisis queremos realizar. Normal, vulnerable, ¿vale? Y lo que teníamos antes es lo mismo, DORS, en nuestra página web. Si me da tiempo un poquito, lo veo. Vamos a morir todos. Aquí en la parte de Google DORS, pongo. Tomás, vamos acabando, ¿vale? Para que nos dé tiempo a alguna preguntilla. Y me salen DORS para comprobar. Podría darle a cualquiera de ellos y me sale si es Vagina vulnerable con ese DORS. Sin más. Y termino. Qué rapidito, ¿vale? Tened mucho cuidadín, ¿vale? Ahí fuera. La verdad está ahí fuera. Y solo hay que encontrarla. ¿Vale? Pues, Esker y Casco, muchas gracias. Espero que os haya gustado. Preguntitas, venga. Habrá, ahora. Ah, bueno, sí. Había una cosa que ha pasado hoy. Me lo ha dicho Monti, pues lo hacemos. Con DIVI, con DIVI. Venga, más trabajo, más trabajo. Hostia, lo de Telepizza. Telepizza, DIVI. Prueba, DIVI. Builder de Telepizza. No me lo puedo creer. Sí, esto es de hoy. Esto lo hemos visto hoy viniendo para acá, andando. ¿En serio? Y ahí veis, hey, 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 prueba uno, prueba, prueba. Ahí tenéis el Builder de DIVI. Bueno, como mínimo sabemos que Telepizza usa... Usa DIVI. Pues entonces ya tenemos la información. Ahora hay que intentar entrar con vulnerabilidad de DIVI. La pedimos, la pedimos después. Vamos todos a Telepizza. Sí, está en la esquina, está aquí al lado. Más cosas. Un poquito de respeto, que son patrocinadores y mañana nos ponen las pizzas ellos, ¿eh? Telepizza no usa DIVI. Telepizza no usa DIVI. Oye, soy también, también no lo sabe. Esta noche nos van a llevar unas cuantas pizzas. Entonces es como cuando te preguntaban, ¿cuál es tu patrocinador de tu proveedor de internet? Mi vecino, pero no lo sabe. Si tenéis alguna duda o algo, si queréis, voy a hacer un poco de... Si queréis suscribiros a mi newsletter, que cada semana os doy la información de vulnerabilidades, etcétera. Y si sale alguna historia de phishing en correos y tal, pues hago avisos al momento, ¿vale? Explicándoos de qué manera evitarlo. ¿Vale? Tanto phishing como vulnerabilidades en WordPress, las últimas novedades en seguridad, etcétera. ¿Cuántas tres o cuatro diarios? No, no, no. No intento hacer spam. No. A ver. Siempre lo más gordo. Algún phishing Banco Santander, que sea algo para todos, un Carrefour, o yo qué sé, lo que ha habido de los routers hace una semana. Pues suelo mandar ese tipo de cosas así rápidas para mis suscriptores, para que no les pille a ellos. Más que nada. Mira, no es una pregunta, pero... Dale el micrófono. De tiempo, pero... De tiempo mal, me pega. Pero esto es un ruego, más que otra cosa. Exactamente. Esto es como lo que le dice a Matt. Gracias por enseñarnos el camino. Muchas gracias a vosotros por estar aquí. Realmente esto es para ayudarnos a proteger realmente nuestra instancia. Exactamente. De esto se trata. O sea, que veáis que es tan fácil como eso que hemos hecho. Esa herramienta para nuestro sitio, para ver si... Eso es... Simplemente es eso. Ver si vuestro sitio es vulnerable y tomar las medidas necesarias para que no sea... ¿Alguien tiene alguna pregunta? Que no sea el chascarrillo. Estaré fuera de todas maneras, ¿eh? Si no hay tiempo estaré fuera hoy y mañana vendrá el Contributor también. Estaré para lo que queráis. De verdad. ¿Vale? Muchas gracias a todos por venir. Gracias. Gracias.